Sean bienvenidos a este especial de Comedia. Hoy tenemos como anfitriones a Alma Sureña. Compartiendo el escenario con Perro Guarumo, Cometa, Víctor Merck, Gary Show, Pelillos de Culiacán. Prepárense a reír frente a las pantallas de Teleheel. Porque estamos comenzando. ¡Aaah! ¡Ese pinche grito a rezar! Bienvenidos, bienvenidos. Buenas noches tengan todos ustedes a un programa más de especial de Comedia. Nosotros muy contentos. Nos invitaron a conducir ahora un programa. ¡Ya ven, muy contentos! ¿Qué vas a conducir, pendejo? Pendejo, ¿qué vas a conducir? ¿Por qué estás contento, Machín? Porque la vida es hermosa. La verdad que la vida es hermosa y las mujeres más. A mí me encantan las mujeres más que los hombres. De verdad, en serio. Es chido, eso es bonito. La verdad que... Tengo bien contento. Nada más que hay cosas que sí me encabronan de repente que... Justo hoy me levanté de buen humor, chido, buena onda. Pero hoy me mandaron esas pinches cadenas que te dicen... No, que te vas a recibir millones de pesos si mandas esto a 20 personas. Y al final te dicen, pero si no lo mandas, te va a cargar la chingada. Pero tú ni face tienes, pendejo. ¿A dónde te llegas? No, pero me lo mandaron por WhatsApp, pues. Y yo emocionado y todo. Y venía de buenas y luego me puse de malas. Entonces no puedes andar así por... No, hay que ser optimista en esta vida. Digo, hay cosas que pasan malas. Pero ya lo dice el proverbio chino, machín. Que habla sobre lo tibismo. ¿Qué dice el proverbio chino? Dice, eso sí es muy cierto. Ustedes no hablan chino. No entendieron por qué no hablan chino. Pero sí, es muy cierto, de verdad que hay que practicarlo, hay que llevarlo a cabo. Es algo que debemos o deberíamos de hacer todos, ¿no? Y estar contentos. Aparte porque tenemos invitadasos. Tenemos invitadasos. Ha sido todo un éxito este especial de comedia de Telehit. Y ahora vienen, hay gente que no había estado en ningún especial. Hay gente que va a repetir nuevamente. Ha estado súper bien. Aparte es una ventaja porque ustedes van conociendo a cómicos. Ustedes que les gusta ir a los bares y eso. Aquí no van a pagar ni un solo peso. Aquí van a ver la rutina de cada quien. Van a decir, ah, este güey sí es chingón. No, a este pendejo ni lo voy a ver. Aquí ustedes se da coxilla, huevo, huevo. Como a nosotros que nos va así. Pero qué mejor optimismo que para echar música, carnal. Exacto. Para que toda la banda aquí se prenda bien chingón y nos pongamos de a madre. ¿Estamos de acuerdo? ¡Hole, pues arrancate, maestro, dice! Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir. Lo que vayamos diciendo lo tiene que repetir. Aplaudir, aplaudir, todo el mundo va a aplaudir. A chiflar, a chiflar, todo el mundo va a chiflar. A gritar, a gritar, todo el mundo va a gritar. ¡Eso! ¡Párense, párense, 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 párense! ¡Venga! 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 En la feria Cepillín se encontró un pinche güiro, tun, tun, el pinche güiro, tun, tun, en la acordeón. Cepillín, cepillín, en la feria Cepillín. En la feria Cepillín se encontró... ¿Y Cepillín? ¡El pinche güiro, güey! ¡Púrte, pendejo! En la feria Cepillín se encontró unos pinches lentes bien culeros, tun, tun, pinches lentes, tun, tun, bien culeros, tun, tun. Los que quieras, tun, tun, hay un chingo, cepillín, cepillín, en la feria Cepillín. En la feria Cepillín se encontró un billete a doscientos, tun, tun, un billete, tun, tun, de a doscientos, tun, tun, los pinches lentes, tun, tun, el pinche güiro, tun, 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 el acordeón, cepillín, cepillín, en la feria Cepillín. A checar si es bueno porque mamaste papá. ¿Para qué participa el pendejo? En la feria Cepillín se encontró un condón, tun, tun, un condón, tun, tun, el billete. Sí, de los que van acá No te hagas penejo, tú te ves bien enfermote Tún, tún, el condón, tún, tún, el billete Tún, tún, el pinche güiro, tún, tún, el acordeón Cepillín, cepillín, en la feria cepillín En la feria cepillín ¿Sí? ¿Quién trae? Fuerte un aplauso para el camarógrafo que le gusta, le gusta Le gusta que le den, pero se protege En la feria cepillín se encontró Una toalla femenina, tún, tún, una pinche toalla Tún, tún, femenina, tún, tún, no, usada no, wey, usada no Tún, tún, pinche condón, tún, tún, los pinches lentes Tún, tún, el pinche güiro, tún, tún, el acordeón Cepillín, cepillín, en la feria cepillín ¿Qué? ¿Nadie viene en sus días o qué? ¿No andan en sangronas? ¿Aplaudan a tiempo, culeros? Eh, 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 eh Allá, allá, allá atrás, la muchacha, la muchacha de allá Fuerte de la plaza para aquella muchacha que viene en sus días Ubíquenla hasta allá Si los de ahí de alrededor huelen feo, es ella, ¿vale? Sí, porque luego huele bien, bien feo esa madre Sí, trae moscas, trae moscas Qué vulgar, ¿eh? ¿Qué? Pues a lo mejor no tuvo dinero Y se puso esto Bueno, ni pedo En la feria cepillín se encontró A un pendejo que traía una camisa de mantel Tún, tún, un pendejo Tún, tún, que traía camisa Tún, tún, de mantel Tún, tún, vengan las palmas Tún, tún, para que baile Cepillín, cepillín, en la feria cepillín Las palmas para que baile Espérame, espérame, espérame Aún le aplaudan, baila culero, baila culero Ponte aquí, ponte aquí, aquí Porque aquí pongo las pendejadas que pido Eso Parado, güey, párate En la feria cepillín se encontró A un güey que tenía su corte de pelo bien culero Tún, 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 biche güey Tún, tún, un gordito Tún, 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 otro pendejo No, yo no Tún, 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 de la camisa de mantel ¿Y cómo sabías que eras tú, güey? Ya sabía Cepillín, cepillín, en la feria cepillín Las palmas para que baile el güey del pelo feo Espérame, espérame O sea, de los dos no se hace uno, cabrón Ok En la feria En la feria En la feria cepillín Se encontró Una muchacha que estaba muy pronunciada De aquí Tún, tún Una muchacha Tún, tún Que estaba pronunciada Tún, tún Ay, hay una Tún, tún Que se suba Tún, tún Que brinque, tún, tún Que ella brinque De bien cepillín En la feria cepillín Volteen para acá, chavos Ustedes Hijos de la chingada En la feria No va, se ve chingón Las palmas para que brinque otra vez Ya, no aplauden, güey, se me está parando En la feria En la feria cepillín Se encontró ¿Por qué aplauden, güey? Si paramos Un refresco Tún, tún Un refresco Cepillín Cepillín En la feria cepillín No sé, estupendo Aquí te espero, ¿eh? Mientras, si quieres Las palmas para que bailen los tres Órale, güey No mames Bailan bien culeros los tres, güey En la feria cepillín ¿Y cepillín? Fue por el refresco, pendejo ¿Sí, fue por el refresco? Ay, sí, es un juego, güey ¿Lo esperamos? Nada, nada Cepillín, cepillín, cepillín Ya se chingó Gané Fuerte el aplauso para mí Muchas gracias El aplauso para los participantes ¿Sale? Chingón a su madre ¿Cómo es eso? Ay, no mames Con su camisa de mantel Se ve chingón Es como más No es como de mantel Es como de cocina económica Así de esas No, está chingón, güey Ok, maestro Dame un la, por favor Dame un la Pero para este Esta canción ¿De quién son los lentes? Los lentes Ay, no ve Póntelos para que me lo veas más grande Maestro Maestro Eric Ok, ¿qué pasó? ¿Puedo pasar por mi acordeón? Sí, pásale, pásale Maestro, ya que vas a pasar por el acordeón ¿Vas, no? Mira, mira, papá Ok, para esta canción Yo no quería hacerlo Lo voy a tener que hacer Pásame mis zapatillas, por favor El aplauso para Samarripa Ya que andas por ahí La izquierda, la izquierda Me la pongo yo solito Si nosotros Si nosotros Nos hubiéramos casado Hace tiempo Cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo Ni llorando Porque lo mil amor Que yo te tuve Caray, cuando te tuve Y te mantuve Pero tú me abandonaste Por ser puto Te casaste con una vieja Que es bien rica Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche Noche tras noche Noche tras noche Y ahora soy yo Que viví feliz Formé un hogar Cuando te perdí Después, después Yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Y ya que estamos ahí Me veo muy puto Así como me veo Así Así Es el refresco Pero ya acabó Esa canción Ah, sácate la chingada Llévate por ahí el güiro Y la toalla Perdón, qué bueno Porque no sé inglés Ok Iba a brincar Pero me arrepentí Tú me hiciste sentir Que no va a día Y mis lágrimas Rodaron a tus pies Me miraba en el espejo Y no me hallaba Yo era solo Yo era solo Solo, solo, solo Abre la boca Puto Yo era solo No lo vayan a aventar Amiéntelo Yo era solo Lo que tú querías ver Todos con sus manitas Hacia el frente Todos así como pendejos Eso Y hacemos Exactamente Exactamente Otra vez En el nombre del cielo Oh, ya, ya, güey Ok, otra vez No, ya no tienen que hacer Eh, güey Ya no más es así Como pendejos ¿Qué me quedé? Ah Y me quité el sombrero Me vestí de reina Me puse tacones En mi teyera bella Que me de hacia la puerta Y escuché gritarme Pero tus cadenas Ya no pueden pararme Y mire, la noche Ya no era oscura Era de Lentejuela Con los palmos arriba Y todos me miran Me miran Me miran Porque sé que soy linda Porque todos me miran Y todos me miran Me miran Me miran Porque hago lo que pocos Se atreverán Y todos me miran Me miran Me miran Algunos ponen vida Pero al final Pero al final Pero al final Todos me miran Todos me miran Dos tacones Guardan su celular En medio de las piernas Hay mujeres Que guardan el celular En el escote Pero a diferencia De ella Pensé que era el celular De los viejos Esos grandotos Ok De este lado Tenemos a la Chimalhuaqueña Ella es la Chimalhuaqueña La Chimalhuaqueña Es la hija perdida De Calimba Después tenemos A la Flaca Ella es la Flaca Espérame No tienes que bailar Parada de manos Baila normal Tú normal así Ah pero te vi al revés De repente Ok Después tenemos A la Colegiala Ella es la Colegiala A ella no le aplaudan La metemos de relleno Nomás Después tenemos A la Mamada Ella es la Mamada La Mamada Es la instructora De un gimnasio Allá en Yautepec Y ella Ah eso se ve bien chingón Y enseña en la cámara Aquí enfrente Cómo se te marca Toda esta parte Oh Pendeja caíste Y de este lado Tenemos también A la pinche gorda Ella es la pinche gorda La gorda Le gusta mucho Bailar reggaetón Cheque 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 Olvídalo Tienes que mover mal las carnes Y por último tenemos Ella es la prima De Peter Languila 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 Dos semanas esa imagen en tu mente, güey. Tú vas a llegar a tu casa y chaquetón, ¿qué te vas a hacer? Ah, no, no puedo decir eso. Bueno, ahí ya están mis putas. Fuerte la plaza para mis putas. Y yo, yo soy la chica del dragón tatuado. ¿Vean esas pinches palmas? ¡Palmas! 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 Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy linda, porque todos me admiran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos ponen envidia, pero al final Pero al final, pero al final Todos me amaran ¡Ela raza! ¡Somos Alma Sureña! ¡Vamos a un corte y regresamos! Estás viendo Especial de Comedia Con Alma Sureña como anfitrión Regresamos Con Alma Sureña como anfitrión Continuamos ¡Que se escucha un desmadre! ¡No mames! Vienen bien contentos Estos güeyes vienen como... No, pero lo mejor de todo es que tú eres bien pinche animador Pendejo, ¿eh? Eres buenísimo, pendejo ¿Tú quién eres, cabrón? ¿Cómo que quién soy, pendejo? ¡Soy Nalacran Café, pendejo! ¡Peluche en el tablero, putos! ¡A huevo! Ese ya lo había visto en otro lado, güey, ese no es También se me hace conocido Se me hace como pirata ¿Ya te sientes más optimista de haber puteado después de haber hecho todo eso? Ya, saqué mi... Acá interno Tú acá interno, tú puto se dice Eche putito Pues para ponernos más optimistas, para ponernos más relajados Hay que reír, hay que seguir riéndonos Hay que... ¿Ah, quieres que te cuente un chiste? ¿Ah, sí? Me hace uno, güey A ver, uno bueno Mira, me habló mi primo, me hace... Le digo, bueno Me dice, ¿qué haces? Le digo, aquí viene una película Dice, ¿cuál? Le digo, la... Tiburones asesinos Dice, ¿de qué trata? Le digo, de un caballo que entra a una cantina y se pone una pedota, pendejo Ahorita que dijiste teléfono Llega un niño con su papá y le dice Papá, papá, ¿qué crees? Que ya salió a la venta el teléfono ese grandote con el que estás obsesionado Si yo no estoy obsesionado Y ya cállate, Alfonsiete Eres bien pendejo Mejor nos vamos a presentar a los que sí son chingones, güey Vamos a presentar a unos chingones, ya de veras Ellos ya nos han acompañado aquí en el especial de comedia Han estado muchas veces también con nosotros en Guerra de Chistes Sí es Garantizado, humor garantizado Aparte son muy amigos nuestros también Ya cállate, ellos son Pelillos de Culiacán ¡Aplánales! ¡Banito! ¡Mi Tony! ¡Los Pelillos de Culiacán! Un chorro de veces, eh Además dice un chorro de veces ahí en Guerra de Chistes Una vez nomás nos han invitado Una vez Van a ser muy famosos No, no, carnal, espérame tantito antes de que se me vaya algo importante Carnal, ven Ven, carnal Mira Tocas bonito el acordeón Estás chavo No hay que hacer eso para convivir, carnal No, no, él es el de las piernas, güey El de la tanga es él, güey Ah, subloco Eso sí fue un moro negro, carnal Hora de chingale, cabrón Este... No, manches Antes que nada, muchas gracias por volvernos a invitar a este especial de comedia Vamos a empezar a echar un poquito de cotorreo Y la verdad que esta... Esta vez les vamos a presentar Un acto que hacíamos antes nosotros Antes de ser comediantes Pues hacemos otras cosas para vivir Como yo creo que muchos de ustedes han tenido varios trabajos Porque, carnal Sí o no que ya la cosa cada día está más difícil Ya todo está más difícil, mano Ya no alcanza para nada La chuleta corre más rápido, carnal La neta Antes iba uno a la tienda, mano Y con 20 pesos 20 Un refresco Un yogurt Unas papas Unos chicles Una paleta Una revista Y una recarga Y ahora, carnal Ahora ya no se puede Ya está muy caro No, ya pusieron cámaras Ya no se puede, cabrón Ya está muy caro No, es más, carnal Tú sabes Tú sabes por qué El Woody y el Boss Solamente van a la tienda ¿Por qué? Porque le tienen miedo a Lotso Lotso, el osito Que se quiere empinar a Woody Perdón, güey Viene conmigo Vamos a empezar a hacer algo sorprendente, mano Porque viene, mira Viene un chorro de raza La neta Yo ya no sé ni qué decir, mano Ahora sí va a estar pesado Pero este acto Se los vamos a presentar Es algo que hacíamos antes Porque no sé si No nos da pena decirlo Nosotros somos Me atrevo a decir que somos artistas Que empezamos de abajo Desde muy abajo Y ahí nos quedamos Pero bueno Nos siguen invitando Y yo la verdad Antes de ser comediantes Teníamos otra profesión Sí, robábamos casa, habitación No, carnal No, es No te quemes, carnal Estamos en nivel nacional Obvio no No, la verdad Este A mí no da pena decirlo Yo un tiempo trabajé de payaso Este, yo me hice payaso Porque, bueno En la casa Éramos varios Éramos 14 hermanos Todos dormíamos en un colchón matrimonial Y me hice payaso Gracias a mi papá Porque todas las noches Llegaba y me decía Hágase payasito Hágase payasito Hágase payasito Qué carnal No, no, no Este Mujeres Por favor Mujeres Cuando estén embarazadas Tomen ácido fólico La mamá de él Tomó ácido muriático Vean cómo quedó Hijo de la chingada Ahora lo que venimos Vamos a hacer este acto Este Sabemos que A lo mejor hay algunos niños Que pueden estar viendo este canal Si hay algún niño Que está viendo esto en su casa O también a la gente Esto no lo hagan en su casa Por favor No lo hagan en su casa Háganlo en semáforo En la calle Pidan dinero Neta que sí sale Este Música espectacular Para un acto espectacular Muchas gracias Muchas gracias Música ¡Gracias! 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 ¡Cálmense, canadienses! puro noruego el día de hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias a tu madre! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Debe de ser guapa. ¿Valiente y guapa? Valiente y guapa. ¿Como quién? Ahorita te digo como quién. ¡Valiente y guapa! Ahorita te digo como quién. Ahorita te digo como quién. Valiente y... ¡Ya! ¿Como quién? No hay. Es toda la gente que va a entrar. ¿Cómo que no hay? No hay. ¿Debe de haber? Ah, debe de haber. Claro. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Es la CDMX. Ah, ya no es DF. Sí, antes era DF de Feños. De Feños. Ahora es CDMX, CDMECOS. Sí, está muy bonito. Muy bonito. Sí, ¿no? Pues no hay, ¿eh? Ve tú. ¿Moyó? Pero guapa. Guapa. ¿Eh? Guapa. Guapa. Luego agarras cada cosa. Que qué bárbaro, hijo de la chingada. Parece que te digo, tráeme una gárgola. No. Guapa. Órale, ve. Guapa. Rápido, ¿eh? Rápido, que el tiempo en televisión es caro, mano. Ya encontró. Ya encontró. El aplauso para ella, por favor. La verdad es bien difícil encontrar hoy en día gente que sepa pasar a participar al espectáculo. Luego se prestan malos entendidos, malas interpretaciones. Pero nosotros somos un grupo profesional, ético y sobre todo muy moral. ¡Ey! ¡Ey, ey! Se las llevan. Aparte dijeron una guapa, güey. Sí, güey. ¿Ella no está guapa? Ella no está guapa, güey. Entonces. Está hermosa. No, sí, no hay que hacer estas cosas. Se puede malinterpretar. Sí. Esto en la televisión nunca ha pasado. Nunca. Y no queremos que sea la primera vez. Hola, amiga. Buenas tardes de este lado. ¿No te pregunté tu nombre? Nadia. No, no te lo pregunté. No me lo digas. No me interesa. ¿Cómo se llama? Nadia. Nadia, ¿sabe lo que vamos a hacer contigo aquí en medio? No. No mames. Sí. Y pasó, güey. Es bien fácil, Nadia. Pon muchísima atención. Tony tiene tres clavas y yo tengo tres clavas. Tú vas a estar al centro. Derechita con los brazos a los costados. Tu cabello hacia atrás. Aquí, junto a la estrella. Aquí. Aquí, junto a la estrella. La estrella soy yo, Nadia. Aquí. Bueno, aquí no te muevas, ¿eh? No te muevas. Porque a continuación, Tony y yo vamos a hacer pases. Pases con las clavas. Tú, Nadia, vas a estar en medio y nosotros vamos a hacer pases. Pases con las clavas. Pases. Pases con las clavas. Nadia. No te muevas, Nadia. ¡Que no te muevas! Pases con las clavas. ¡Pases! ¡Baduque en clava! Parra. ¿Eh? Tranquilo. ¿Qué? Yo le explico. Órale. Este, vamos a hacerlo un poco más complicado. Alguna persona del público tendrá un lápiz, una pluma, algo para escribir que me va a prestar. Nada más uno, no se amontonen, por favor. Ese güey trae la mochila, güey. Se fugó de la chingada escuela. Ay, muchas gracias. Avientaselo a mi carnal. Es malabarista. Por eso cambiamos de rubro también. Quédate bien. Nadia. Nadia, ¿verdad? Sí. ¿Te puedo llamar Nadie? Sí. ¿Cómo a qué hora te llamo? Quédate bien, Nadia. Ahora, la pluma la vas a sostener suavemente con los labios. No la muerdas con los dientes. Así. Un poquito más afuera. Porque a continuación, para ello vamos a hacer pases con las clavas. Haciendo pases con las clavas. Le vamos a tumbar la cabeza sin tocar la pluma. No, 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 no. No, no, al revés. ¿Al revés? Claro. Le vamos a tumbar la cabeza. ¡Eh! Mujeres, cuando tengan los hijos así, mejor mátelo a la chingada, güey. Al revés, lo que dijiste. Nadia, una pregunta. ¿Estás enojada? No. Pero con el peine, hija. Porque mira nomás cómo viene. Ya. Parra. ¿Qué te pusiste en el pelo? Nada. ¿Te hubiera echado una peinada, hija? Porque mira nomás... Te vamos a tumbar la pluma. La cabeza ahí se va a quedar. Exacto. Nadia, no te vayas a mover porque si te mueves puede ser tu última movida, ¿ok? Sí. Nadia, ¿con quién vienes? Con el... ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué es tuyo? Te niega, culero. Eso duele, güey. Lo mandó a la zona, friend, son. Este, carnal, salúdala, por favor. Puede ser la última vez que la saludes, ¿ok? Antes que nada, como somos artistas profesionales, estamos en un canal profesional. Protección Civil nos pide que cuando pasemos a una persona ajena al show, le otorguemos el respectivo sistema de seguridad para que el participante no vaya a sufrir un accidente, una lesión y nosotros evitar un problema legal. Parra, el sistema de seguridad para Nadia, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que la alegría de la Navidad te inunde tu corazón. ¡Sal, demonio de ese cuerpo! ¡Sal, demonio! ¡Peínala, Jesucristo! ¡Peínala, Señor! ¡Mira nomás cómo se viene a salir a la televisión! ¡Ya! Nadia, tú tranquilita, seriecita, no te preocupes, no te va a pasar nada, únicamente no te muevas. No sabe que se va a morir, güey. ¡Ah! Espérame, espérame. Es que... No se puede. ¿Por qué? Es que el lapicero tiene frío. ¿Cómo que tiene frío? Así me... Ya. Otra vez. Mira, vamos a hacer lo más emocionante. Cuando empecemos nosotros, ustedes aplauden, gritan y chiflan bien fuerte, ¿sale? Así si le pegamos, no se escucha el golpe. Listo. ¡Bien, carnal, eh! ¡Bien! ¡Eso! ¡Bien! ¡Aplausos para Pelín! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aplausos para Nadia! ¡Bien! 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 ¡Qué chingón! ¡Los pelillos de Culiacán! ¡Hacina mero, pariente! ¡Qué chingón, güey! ¡Ficha creatividad, no más! Yo pensaba que no le iban a tumbar la pluma. No, y aparte lo más chingón que ella negó a él, güey. Sí. Sí. Sí, qué feo. Esa es la bonita. No te preocupes, carnal. Ahorita que ella te negó, un día llévala a tu casa y preséntala como tu puta. Ajá, eso está chingón. ¡No! Ahí te desquitas a huevo, pues sí. Sigue, sigue este consejo, carnal. Si amas algo, déjalo ir. Si regresa, vete tú pa' que vea lo que se siente. Eso chingón. ¡Vamos a un corte, raza! Seguimos aquí en el Especial de Comedia. ¡Te elegí! Estás viendo. Especial de Comedia. Con alma sureña como amfitrión. Regresamos. De Comedia. Con alma sureña como amfitrión. Continuamos. ¡Hasta se ve como si ya hubiera más gente, cabrón. Fíjate. Está chingón que se está... Piches pilillos, nomás se vinieron a empuercar aquí. ¿Y líos o pilillos? Los piches... No, te vengas. Saca el clutch, Juanito. Saca el clutch. Los piches chamitos, güey. ¿Rieron para que chamben? No, güey. Güey, aparte, hoy es un programa que está lleno de una legión regia, regiomontana. Entonces, pues así hablamos allá. Así decimos los pilillos. ¡Hablamos, güey! ¡Hablamos! Si son los piches chamitos. Son los piches de Reyes en Morelos, ¿no? Son el norte de Morelos, güey. Hay buenos comediantes en el extranjero y todo, yo no lo niego, pero los más chingones son los de México. ¿Sí o no, Raza? A Chile, los más chingones. Los de aquí, de México, dominan el español, el inglés. Tú sabes mucho inglés, por ejemplo. Yo domino el inglés, güey. Yo domino el inglés. ¿Chingón acá, chingón? Chingón, chingón. A ver, ¿qué quiere decir blowjob? Sex oral. A ver, un ejemplo. ¡Oh, oh, oh! Eso está, chingón. Sí, 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 tienes razón. Mamá, mamá, ya apaga la tele, ya salí, ya apagala. Espera, te va a aprender cosas chingonas tu mamá, güey. Ah, está bueno. Vamos a presentar al siguiente invitadazo que, no mames, ese güey, hijo, no. Yo no quiero un chingo, soy su admirador, él no me quiere a mí. Él no te quiere a ti, güey, él no te quiere a ti. Me quiere romper la madre, así que yo me voy a desaparecer ahorita. Pero lo vamos a presentar con muchísimo gusto. Él es... Él es... ¡El perro Guarumo! ¡Hola! Arriba el especial de comedia. ¡Arriba el mazureña! Menos tú, Joto. Señor perro, ¿cómo está? Qué chingado tenerlo aquí, señor. Ya, ya, ya. Oiga, pero viene borracho otra vez usted. Ya me he un poco tomado. Y... Bueno, ya te voy a perdonar, compa. Porque lo bonito de esta vida es, 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 es bonita la vida disfrutar y no estarse peleando. Claro. Lo más bonito de esta vida es el amor, hacer el amor con tu esposa cuando los niños están en la escuela. Espérame, perro, nosotros te conocemos desde hace mucho, carnal. Tú no tenías esposa. Mi hijo, güey. No, digo con la de él. Ah, ah. Pero te quiero, carnal. Te quiero. Lo bueno que me quieres, perro. Es más, te quiero un tanto y ahora, ahorita ya, bien. Yo no, y me alpiendo, yo no te estoy pegando. No, tranquilo, perro. Pero al día que quieras, güey. Yo no me raco, nomás le digo. Yo tranquilo, yo tranquilo. Dejen los rencores atrás, dejen los rencores atrás. Vinimos a relajarnos. Estamos hablando de optimismo, precisamente. Tú vienes muy optimista, vienes contento. Tienes razón, Lucas. Pues bueno, les voy a contar. ¿Qué onda, carnal? ¿Por qué cargas con el excusado? Un chiclito, aunque sea. Tomás, de una vez me equivoqué y me mié en un trombón, güey. Es una tuba, señor. Ah, bueno, en una tuba y en un trombón después. ¿Cómo es, pendejo? Bueno, ah, cabrón. Es que tranza. Ah, trajiste luchadores para que te hicieran el palo, güey. Bueno, luchadores, pendejo. Soy el pinche, a la gran café, pendejo. ¿Qué tranza, pinche Scooby-Doo? ¿Cómo estás, güey? Ah, yo no soy Scooby-Doo, güey. Mira, mira, te voy a decir una cosa. Nomás para que sepan, nomás para que sepan. El otro día si voy yo en el carro. ¿Verdad? Porque tengo un carro de lotes, pero tengo. Ahí voy yo. Y se me cierran unos güeyes. Tres güeyes. Grandotes, mira. Como tú con todo y la tuba, güey. Tres güeyes, güey. Así, se bajan. Y que agarro la llave de cruz esa para cambiar las llantas, ¿verdad? Y que se las aviento al suelo. Le digo, toma, para que se defiendan, pendejo. ¿Cómo ves, güey? Nomás para que vean. Y ese pinche vato me la pela. Pero voy a contar un chiste. Como el permiso de ustedes. Es de una señora, ¿verdad? Está en su casa. Y entonces llega la hija. Y le dice, era una viejita. Y dice, ay, mija. Siempre que estoy en el cuarto, me bajo de la cama y toco el piso frío. Necesito una alfombra. No se preocupe, mamá. Yo se le voy a comprar. Ahí va la señora a comprar la alfombra para la abuela, va. Dice, señor, quiero esa alfombra. Una alfombra así bonita acá, tipo hindúa. Dice, vato, sí se la vendo, señora. Nomás que hay un problema. Para que yo le venda la alfombra, ustedes tienen que hacer el amor conmigo. Y si se echa un pedo, no se la vendo. Pues va, pues hombre, pues órale. Ni madre, llegó a la casa, me han sacado. ¿Qué pasó, amiga? Y la alfombra, no la pude comprar, mamá. ¿Por qué? Porque pues es que hay un ritual ahí. Como es hindú. Hay que hacer el amor con el hindú, ¿verdad? Que la vende. Y si te echas un pedo, no te la vende. Y está bien grosero. No te preocupes, mija, yo voy. Oye, ahí va la viejita. Y llega con la alfombra, loco. Acá enrollada. Mamá, ¿cómo le hizo? No, no, mija, la vengo a lavarla, su re toda. ¡Ole, ole! ¡Perro! 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 La señora se emocionó. 50 centímetros fue con el doctor. Doctor, quiero que me lo corten nomás. A ver, sáquenlo. ¡Ay, cabrón! No, guárdelo, guárdelo. Hasta me chillaron los ojos. No, no, mire. Es que si se lo amputo, le va a quedar mal a la unión, ma. Va a quedar así como parchado. Necesita usted, mire, yo soy doctor, pero créanme, hay un brujo en Catemaco, en la laguna de Catemaco, Meracruz, que si usted va y se para a la frente de la laguna y dice, zapito, zapito, hazme el pito chiquito. Usted lo hace chiquito. ¡Ah, neta, neta! La mamá de neto. Pues sobres, va. ¡Ay, vacate, maco, güey! Y sácala de este. Y en el charco, no, yo. ¡Ah, ja, ja! En la noche, acá. ¡Zapito, zapito! ¡Hazme el pito chiquito! Y se oye que grita un sapo. ¡No! Puto, pinche sapo culero, ma. Oye, 10 centímetros menos de pito, 40 centímetros. ¡Ah! Me redujo 10 centímetros. Era de 50, era de 40. Sí funcionó lo del zapito, carnal. ¿Sí oíste, güey? Te lo estoy contando a ti, puto. Sí, güey. Y luego dice, ¡Zapito, zapito! ¡Hazme el pito chiquito! ¡Órale! 30 centímetros. Si no trata muy grosero, ¿ah? Que quede de 20. ¡Zapito, zapito! ¡Hazme el pito chiquito! Y dice el sapo, ¡No, no y no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dobre, dobre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no y no! ¿Qué? ¿Otro chiste o ya la dejamos ahí? Otro chiste, otro chiste. ¡Otro chiste! Pero de... Pero de los chingones. Sí, sí, unos chingones. Este está muy bonito. Este... Este está... Este es un caballo. Era un caballo, ¿ah? Que vivía en un ranchito. Era un caballo flaquito, acá. Un modesto, ¿ah? Y entonces el dueño del rancho Compró una yegua. Pero una yegua, carnal. Acá. Pinche nalgota de acá. Chidota con el... El gril así. ¿Cómo se llama el krill? El krill, sí. El krill acá. Le hacía sin caminar. Se le hacía el pelo con mar. Oye, el pinche caballito. Como no mata ella y yo. A vos me lo vas a tener que chingar En un momento, ¿ah? Tú paseas de muñeca. Rato te toca el caballito acá. Y aquella con mar. Sentí bonito. Oye, andaba la caballita, el caballito. Al rato cae, siga tú, pinche madre. Pero el dueño del rancho Se hizo de una lana. No, pues se compró un caballo acá con mar. Llegó el pinche caballo negro chingón. Ponle huevo. Y el caballito dijo, ya me cargó mi chingada, mamá. Este se va a chingar a la yegua. No, hombre, la yegua. Ya estoy enamorado de la yegua. Malita vida de perro. Que no, era caballo. Bueno, pero así va el chiste, güey. Malita vida de caballo. No vale madre. Y fue a un precipicio, güey. Y que se avienta el pinche caballito. Chingar a su madre. Bien. Así se oyó. Chingar a su madre. Mocos puto. La yegua, al ver que el caballito se había matado por sus nalgas. Por su pinche culpa. Por su indiferencia. Digo, me siento mal. Como yegua, optaré por el suicidio también. Porque para empezar, el pinche caballo bonito me caga las pinches pelotas. Porque era mamón, el vato se peinaba frente al espejo. Ahí va la yegua. Y que se suicida. Dios, mundo cruel. Ya nunca te veré. Y bola. Ojo. El caballo guapo dijo, puta, nomás la vida. Vine a cagar. Pinche caballito se suicidó. La morra también. Y a mí ni me gustan las caballitas porque soy puto. Espérate, 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 espérate. De veras, güey. No aplaudas, güey. Falta la parte más chingón. Usted, señora, hágase a un lado. Le está cayendo calda ahí arriba. No, perdóname, perdóname, son canitas. Estoy bromeando. ¿Cómo crees? No, no, cómo crees. Pero cuando se enjuague, enjuáguese bien su pelito. Oye, pues, total, le caíba a Caperucita porque era putísima, ¿no? ¿O en qué estaba? No, no, güey. Caballo. Caballo, caballo, puto. Los caballos, los caballos. Sí, los caballos. Total, entonces, el caballo machín. Bueno, el caballo guapo, el caballo guapo que salió puto. Llegó al precipicio. Dijo, no, pues, esta vida no vale madre. Yo también me voy a suicidar. Y que se avienta. Bien, compadre. Y a menos abajo del precipicio había un borrachito. Y volteó para arriba y dijo, ¡Hola, no mames, no estén tirando caballos! ¡Cuidado! ¡Vamos, padre! Ya se están cansando. Ya se están cansando. Y un saludo para todas las abuelitas que nos ven por televisión. Saludo para todas las abuelitas que nos ven por televisión. ¿Tu abuelita la está bien, no? Yo no tengo abuelita. No viene al caso, entonces. Mira. Estaba el niño con el abuelo. Estaban haciendo chicharrones el domingo, ¿ah? En los casos grandes. Y dice, ve, dile a la abuela que si ya está el chicharrón, porque ya sabe. Ahí va el niño, Nachito, el nieto del consentido. Nachito, Nachito, Nachito. Ahí va. Abuela, ¿qué dice el abuelo que vaya a ver si ya están los chicharrones? Yo le dije que no voy a ir. Ahí va el niño, Nachito, ¿ah? Abuelo, no va a venir la abuela. Porque no, dile que quiero que veas y ya están los chicharrones. Ahí voy. Abuela, ¿qué dice el abuelo? Y dice que no voy a ir. No voy a ir. Entonces, la abuela nunca fue. Por eso la abuela nos va al caso. Si no lo decía a los pendejos, güey. No, no, no. Bien, sabe lo que dice. Tienes razón. Ya ves que ahí está otro proverbio chino que dice, Ah, ¿no? Eso ya lo dijiste, pendejo. Es otro proverbio ese, cabrón. Proverbio. Lo dije en chino. Saca el clutch, hijo, saca el clutch. ¿Y qué quiere decir? Pues que cuando el cántaro va al caso, la abuela ya... No, ni tiene caso. Hay nada, los chinos lo saben y tú no, puñetas. Vamos a presentar al siguiente invitado. Un invitadaso. Y digo invitadaso porque está así, más o menos, así, por acá. A ver, déjame acordar. Estaba yo así. Sí, es como por este. A ver, de nuevo. A ver, estaba yo así. Le llegas al pecho, güey. Vamos a presentar al cometa. Así me gusta que me abren al chile. Te ves bien cagado, güey. Anda, grupo. Cariño. Oye, ¿y qué hacemos? Pues, este, pues dale. ¿No es mi chistes o qué? Sí, chingones. Más, a los que te sabes, ¿sí? No, no, no. El escenario es tuyo, cometa. ¡Venga, un aplauso para el cometa! Oye, ¿así eres o es mamada? Es mamada. No estás arriba de nada, ¿verdad? Son los tacones. Los tacones. Yo soy tu camarada, ¿verdad? Eres mi compa. Eso. Y esos putos que siguen a tomar, ¿verdad? Toda. Vale, gracias. A ver, putos, pónganse las pinches cometas. No, no, no. No, señor, señor. Culeros todos. Mi respeto, señor. Les vengo a platicar. Allá vengo de Monterrey, Nuevo León. Soy el cometa show. Oye, Monterrey es una chulada. Todas las colonias tienen de todo, compadre. La colonia donde yo vivo. Qué chulada. Enfrente tenemos un pinche viejo suertudo y fue su pinche madre. Este cabrón un día estaba viendo, se compró un boleto de lotería. Ahí estaba el vato en la tele. Siete, siete. Veinticuatro. No mames, veinticuatro. Cincuenta y ocho. Te mamaste, cincuenta y ocho. No mames. ¡Vieja! ¡Vieja! No, mira, la vieja estaba allá en la casa de enfrente echando chisme a la cabrona. Ella estaba con la suegra y la chingada. Oye, nomás salió con el boleto. ¡Vieja! ¡Me la saqué, vieja! ¡Me vale madre! ¡La lotería, pendeja! ¡Me la saqué! ¡Es en serio! ¡Somos ricos! No, hombre, se cruzaron la calle, echas la chingada a la vieja y la suegra. No pasó un tráiler. ¡Pálluga! Como estampas en el pinche piso. Y el vato con el billete de lotería, güey. No, si cuando la traes, la traes. No, mames. Y del otro lado, tengo una vecina que está enferma, el hijo de su pinche. Está enferma, el hijo de su pinche. Todo el día, todo el día. A todas horas. Nomás escucho gritos y pujidos y la chingada. Tiene como 14 huercos, la vieja. Te lo juro. Salen a la calle, parece marcha, protesta, una mamá de esas. Este vato, güey, tiene un pedo. Tiene un hijo que es negro, güey. Es negrito. Y estaba bien, 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 bien cagado porque era el único negro de la familia. Era el único negro. Negrito. Estaba jugando en la cocina, se le cayó un kilo de esas de harina, güey, para cocinar. La harina se le cayó arriba. Y el vato, no mames, soy blanco, güey. Me mamé. Vamos. Vamos, fue con el papá, papá, mira, soy blanco. Te chingando, bebé, te chinga tu madre para allá. Vete con el pinche carro, aquí tu mamá está chinga y chinga, que quiere ir a ser mandado. Me pinche carro, no prende. Por tu culpa, cabrón. En lugar de tu pinche hospital, era carro, pendejo, era carro. Se fue con la mamá. Mamá, mira, ya soy blanco, soy blanco. Vas a empezar con tus mamadas de veras. Vete a chingar tu madre para allá, traigo un cólico que su puta madre. Se fue con el hermano. Hermano, mira, soy blanco, soy blanco. Y, hombre, está bueno, hombre, espérate, güey, que ya se me van a acabar las vidas en este pinche huevo, hijo de su pinche. Bien cagado salió de la casa y dijo, no, hombre, cinco minutos de blanco y ya odio a los putos negros, hijo de su pinche. Hasta la madre. Oye, lo más bonito de eso, ¿sabes qué, güey? Ahí en Monterrey se usa de todo, de todo. Por ejemplo, compadres, ahí es muy común, cada quien tiene su compadre. Yo, mi compadre, lo quiero un chingo. Ese es ese compadre pedote. Todos tenemos un compadre borracho, todos. Ese del que se acordaron, ese pinche borracho que te habla y esté el clima como esté, contornado y la chingada. Siempre te dice la misma mamada. Está con Mario ahorita para agarrar el pedo. ¿A poco no, compadre? Ese pinche borracho. El que tu vieja no puede ver ni en pintura. No, güey. Me habló a la casa. Porque, fíjate, yo tuve un abuelo muy machista, es el pedo. Tuve un abuelo muy machista. Mi abuelo me decía puras pendejadas. Mi abuelo me decía, mi hijo, nunca pida permiso para salir. Salgase a chingar a su madre. Acuérdese, mi hijo, la mujer es como un animal. Huele el pinche a miedo. Lo huele. Si usted llega a culiado preguntando, ¿cómo ves, mami? Hay modo de que yo vaya, ya te cargó tu chingada madre ahí. Nunca pida permiso para salir. Nomás como buen marido, avise para dónde va. Yo tenía dos años cuando me estaba educando de esa manera. Crecí, me casé. Dos semanas, compadre, de casado tenía yo. Dos semanas. Cuando me habló mi compadre de la casa, sonó el teléfono. Bueno, ese compadre que siempre trae ambiente. ¡Que ha habido! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda, compadre? ¿Una carne y unas cheves o qué? Dos semanas de casado, agarré el pedo. Que no, no puedo, güey, no. No, no, estoy bien cansado, güey. Esta vieja está enferma, todas horas quiere y la chingada está enferma. Puro pedo, la vieja anda con el chango descalabrado, no sabe nada, güey. No, compadre, yo creo que por esta ocasión voy a pasar, compadre, voy a pasar, no puedo. Y esas palabras de los compadres que son las que nos duelen. ¡Te pegan, Joto! Me la pelan en la casa a mí, güey, me la pelan. Lo dices bajito para que no se oiga, me la pelan a mí. ¡Te pegan, Joto! ¡Vamos por la pinche carne! ¡Seguro! 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 No te culeas. ¡No! ¡Seguro, seguro! ¡Carne, carne! ¡Cheve, cheve! ¡Chiche, chiche! ¡Pelos, pelos! ¡Seguro, seguro! ¡Colgué! Dije, pendejo, ¿y ahora cómo le hago, güey? Dije, no chingue su madre, como mi abuela me dijo. Nomás sin pedir permiso, me paré en la sala, grité para la cocina. ¡Eh! ¡Terra! Ella estaba haciendo mandado, bendito Dios, güey, si no, qué chinga me meto, güey, cuando regresa. Nomás abrió la puerta y me dice, ¿qué tanto rezas, puñetas? Hasta ya sí, oye, ¿qué quieres? ¿Puedo hablar tantito contigo? ¿Qué quieres? Que no chingue su madre con huevito. Son las seis de la tarde, ya me habló Pepe, nos vamos a ir a una carne y unas cheves, como a la una llego, ¿ok? Todo iba bien, yo iba para la puerta, la perilla, compadre, ya la tenía en la mano y yo, hasta que sentí una manita en el hombro. ¿Perdón? Te perdono, al rato vengo. Ven para acá, puñetas. Yo te voy a explicar cómo es el pedo, chaquetitas, porque se ve que no entiendes. Tú y yo estamos casados. ¿Qué es ese pedo que... Además, yo pensé, déjame decirte una cosa, yo pensé que me había casado con un hombre, no con un pinche joto. Este pedo, pedir permiso de la forma tan ridícula y jota que le acabas de hacer ahorita, qué poca madre. Esperarme a que llegue de a ser mandado ese pinche ridículo. Papacito, usted es el macho alfa, usted ya decidió que se va a ir de borracho. ¡Váyase a chingar a su madre! Ya lo decidió usted, váyase de borracho. ¿Y qué es ese pedo que... A la una llego, puñetas. Llega a las ocho, nueve de la mañana, conmigo no hay pedo. Y eso sí puede, si estás muy borracho, no manejes. Quédate en casa de un amigo, una amiga, la que esté de paso, tú quédate allá. La idea es que tú estés a salvo. Y papacito, ¿qué es eso de que a la una llego, puñetas? Una carne y unas chéveses, no llenaste, puñetas, no llenaste. Ya estás peludo, papá, ya estás casado, eres un hombre. Carne asada, vete a un table, güey, a ver chiches. Sí, así, hot cakes quemados, aquí. Diviértete, pásatela bien. Yo sé, yo sé. Eso cuesta dinero, no te han pagado, eres maestro, traes pedos, no hay bronca. Yo en esta ocasión traigo 4,500, yo pongo y me lo repones ahí a la quincena. Y yo llorando. ¿Qué lloras, culo? Es que hasta parece que estás jugando. Pues tú empezaste, puñetas, ¿cuál carne? ¿Cuál amigo? Chingar tu madre, culero, para dentro, vámonos. Ahí. En la colonia, güey. En la colonia pasa de todo. Te lo juro, incluso tengo un vecino que es borracho de amare. Ese güey, pero borracho de los diantes, compadre. Por calor en la cola, eso no es borracho. Un detalle, comenta. Tú estás contando chistes de borracho y yo no he contado chistes de gigantes, cabrón. Pero es que no era perro, era humano. Ah, bueno, sí, sí, perdón. Además, tiene el pito chiquito, tú estás bien macizo. Gracias, amigo. Eso, compadre. Gracias, amigo. Oye, hablando de pitos gigantes. No tiene nada que ver, es envidia, güey, es envidia. Cuando ves un pitudo dices, como quieras, ni se le para, no hay pedo. Es envidia, es envidia. Yo, bendito Dios, sí salí bien macizo, pero el pito grande es una chulada. Una vez, agarrando el pedo, te lo juro, estaba yo meando en los miaderos que están colmar ahí. A un lado se puso un borracho, güey. No era perro, no era perro, era humano. Y del otro lado, un jorobado. Pero esos jorobados con joroba y la chingada, o sea, jorobado. Y se va sacando un masacuatón. No, 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 no. ¡Hermoso! No, 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 una cosa. Bueno, no sabíamos si fue a miarla y se va a tomar agua o qué chingada. Al grado, güey. Que donde la ve el borracho no lo puede evitar, nomás volteó y dijo, ¡Su pinche madre! ¡Su pinche madre, güey, güey! Y el jorobado nomás, muchas gracias. Oiga, don jorobado, dígame, mi amigo. Le voy a decir una cosa, pero no vaya a creer que soy joto yo, ¿verdad? De ninguna manera. Le voy a decir, está chula esa madre. Hermosa. Ha de ser pura sangre el animal ese que trae usted ahí. Muchas gracias. Miedo me da a probarle, güey, su pinche madre. Ven nomás. Muchas gracias. Le voy a decir una cosa. Viene el chile, pero no vaya a creer que soy joto yo, vea. De ninguna manera. Le voy a decir, si yo tuviera esa chingadera que tiene usted ahí, que la tuviera yo. Y ya es que los borrachos de estar a toda madre se agarran llorando solos. ¡Cállense los hijos! Si yo tuviera esa chingadera, yo me lo estuviera besando todo el día. Dijo, ¿y de dónde cree que me salió la joroba? Así es este pedo de estar a la madre. Te lo juro. Y el pinche vecino es una chulada. Me da miedo interrumpirte, perdón. Este... Es que siento que... No le saques, puto... Vamos a hacer un pequeño corte. ¡Vamos, no le pases! ¡A la cometa, chingón! ¡Ánimo! ¡Increzamos! Estás bien. Especial de comedia... Con alma sureña como anfitrión. Continuamos. ¡Bien! ¡Bien! Es de estar whatsappeando, ¿eh? Pedro, ahí te encargo. Ya estamos nuevamente aquí con ustedes y con toda la banda que está ahí en sus casas. Saludos a todos los que nos piden saludos. Saludos. ¿Puedo hacer un comentario? la parte que a mí más me gusta de los chistes es cuando que termina el chiste y que la gente se ríe hablando de chistes que sabían que otros comentan hay chistes de altura los compadres bien pelotes, iban caminando y nomás se paró uno y dijo compadre, ¿qué pasó compadre? lo quiero un chingo compadre yo también compadre lo amo compadre yo también compadre compadre, ¿qué pasó compadre? yo también, yo también te amo compadre compadre, ¿sí ve la rotonda esa que está allá? sí compadre, la rotonda toda la circunferencia de la rotonda compadre así tengo el pito yo sea mamón compadre ese chile todo el contorno de la glorieta así tengo la reata y oh compadre y el otro compadre luego, luego se agarró en la glorieta ahí lo ves sin chinga ah cabrón ah cabrón ah cabrón eh compadre, ¿qué está haciendo? aquí calculando cómo anda la comadre boquetona jija de la chica ay oye, ¿y ahora qué? échate otro uno rápido uno rápido unos condones estaban en una conferencia hace una rueda de prensa y dijo miren salió este nuevo modelo son condones con clavos en la punta se paró un reportero oiga señor ¿y qué sienten las muchachas con ese pedo? no sé pero las chivas pegan unos reparos de poca madre chingón venga un aplauso más chingón la vamos seguimos con invitadasos no mames y de altura y de altura hasta agua se me hizo la boca puros chistes de puro mamalón cabrón no mames se ve por los dientes chuecos que te reencanta chingado vámonos con más viene más gente del norte más gente de Monterrey yo creo que también ha de estar mamalón así están todos allá cabrón continuamos vamos ahora con Víctor Mén que chingón que bonito muchas gracias que bonita gente chingado que gusto verte otra vez carnal muchas gracias muchas gracias por la invitación gracias buenas noches bienvenidos yo llevo un año con esta madre un año ahí vas pero ves la altura también no mames puede ser muchas cosas también adelante hermano gracias buenas noches otra vez como estamos allá en casita como estamos bueno bueno ahí está ahora saludos a la gente no piensen que su hijo está jugando street fighter ni mucho menos este sí sí conocían a San Jeff sí estoy igual así la moja barba bien mamado igualito pinche reza no pero a ver oye es que como si me ven así como que soy medio cachondo medio enfermo y ahorita sí vivimos así en tiempos donde estamos bien enfermos hasta en la jungla pasa ustedes alguna vez han visto un table un table en la jungla lo han visto ustedes un table en la jungla no no me tocó me platicaron yo no fui pero güey está el pinche table en la jungla y una pinche boa toda jodida está lo que es una boa ¿sí o no? sí ay se me dilató el culo es una boa pero ya tenía muchos 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 días sin tragar nada nada no había comido nada y no buscaba jale no encontraba jale más bien no le quedó otra más que ir a pedir jale de table y llegó con la zorra que era la madrota entonces dice zorra no seas gacha dame jale no mames pinche es bien jodida te parece al de la tuba así todo flaco jodido no te quiero beber este no estás así todo flaco y la chingada no pinche boa estás bien jodida nadie te va a querer y dice no es que no he comido por favor dame chamba y dice chingado pues sale un roto para un descocido siempre tiene que haber pues está bueno nada más cabrona que va a hacer lo que yo te diga sí no importa yo nomás quiero comer bueno súbete ya le pone un bikini mamalón y la chingada mamalón mamalón este ya le pone el bikinito y todo y están ahí en el table y pues empieza toda el pinche de madre música de table acá chingona no mejor no mejor no este está toda la música este y está la boa ahí en la esquinita sentadita y en eso llega el cliente más chingón el pinche conejo ese cabrón nomás son don conejo y la chingada pasó o sea la vip la chingada llega la zorra señor conejo que le sirvo etiqueta azul como siempre dice sí por favor que se le ofrece y dice hombre ando bien filoso de amar al chino le hago un agujero a la pared porque Dios es grande pero ando que me lleva la chingada tráigame la pantera y se chinga señor conejo la pantera la tenemos ocupada en un privado bueno tráigame la jirafa la jirafa no vino está embarazada ¿por qué se ríen? ¿saben qué pedo con eso? entonces han ido ya este la jirafa está embarazada y se chinga madre bueno tráeme la leoncita la leoncita ya el león ya no la dejó jalar ya la sacó la chingada bueno pues lo que sea tráeme ando bien filoso se chinga y voltea al pinche sillón donde están las putas normalmente ¿no se saben o no? sí y ahí y ahí está todo mal y nomás veía nomás la pinche voy ahí toda jodida flaca ese pinche se chinga la madre y dice don conejo tengo que ser bien honesta con usted si tenemos una nueva una nueva integrante de nuestro club pues no sé si le moleste nueva no hombre chala pa acá pero en chinga si no le molesta ahí va la zorra con la boa se culera te va a pasar al mejor cliente es el mejor lo que te pida chiquitete lo que te pida se lo das lo que sea no está bien pero no ten cuidado trátamelo bien si no hay pedo llega la boa con el conejo y empezó ¿cómo está? están platicando y la boa veía al pinche conejo y le empezó a entrar un hambre y veía al pinche conejo y así hijo de tu puta y volteaba a ver a la zorra y la zorra sigue lejos así y la pinche zorra volteaba a ver al conejo y el conejo así agarrándolo ay tiene más pinche bola chingada no es pinche largota y la boa lo veía y dice hijo de la pinche madre voltea a la zorra y donde se perdió tantito la pinche zorra la boa le valió madre si tengo un chingo de hambre me vale madre y empezó con el conejo han visto cómo comen las víboras y empieza así a comerse el pinche conejo de a poquito de a poquito y de repente la zorra la ve de lejos y dice pinche zorra y llega y le pega escúpele pendeja escúpele escúpele lo escupa el conejo el conejo va a chingar a su madre para allá si el señor conejo está bien y dice no mames si así está la mamada cómo estará el palo cabrón no mames oye también el duende mamón ¿alguno de ustedes les han topado un duende? sí sí aquí hay uno qué culero es aquel güey esa era la salida el duende mamón llega un cabrón se encuentra un duende mamón y dice a ver tú ven tú eres un duende va y dice sí pero no mames lo agarra lo captura y dice ya te capturé puto me tienes que cumplir tres deseos está bien puto nomás que te digo que soy el duende mamón así que ten cuidado con lo que pides sujete se me vale madre me vas a cumplir tres deseos sí sí no hay pedo tres deseos pero soy el duende mamón ten cuidado con lo que pides está bien primero quiero que el pito me llegue hasta el suelo y pum que lo dejas sin pato dice no mames soy el duende mamón puto ten cuidado con lo que pides te cárgale chingada pinche duende ojete dice bueno mi segundo deseo no quiero volver a ver a mi suegra güey pum que te lo dejas ciego güey dice no mames pinche duende ojete güey porque haces esto con el teatro sonando mamón te estoy diciendo puto dice bueno ya el tercero y último quiero que me haga rico y lo voltea y lo voltea y le hace bien rico yo sé yo sé por qué los duendes se ríen ¿por qué? porque son muy chaparritos entonces cuando van corriendo en el patio el francante les hace cosquillas de los huevos buen punto buen punto pero de verdad honestamente a mí yo les quería hablar últimamente vengo problemas con mi señora que le quiero dedicar más que nada esta presentación a mi señora que está en el cielo este es sobrecargo ella a estar ahí volando ella ahorita este y he tenido problemas con ella ¿no? de verdad damitas a veces hacen preguntas que a veces no quieren que contestemos sinceramente y esto me pasó en un día que estuvimos en un centro comercial comprando ropa empezamos comprando ropa ¿no? en una tienda de estas donde atienden los los putos ¿cómo? los putos los putos los chavitos los chavitos buena onda ¿ok? y yo llego a esa tienda y yo sé que les no sé que les ha pasado veo algunos que sí también están por ahí del vuelo del peso este llegué yo vi una camisa XL y yo soy XL yo sé que me veo de revienta L pero no soy XL y agarro la pinche camisa y voy y me la pruebo y donde me la pruebo aquí y yo bien encabronado salí con el jotillo y a ver a ver madre a ver cabrón esta madre no es XL cabrón esto no es XL y son bien lo que me cae buena onda de ellos es que son bien bien honestos volteé y me dice señor es que si se dio cuenta de algo que usted está bien marrano le dije si también te has dado cuenta tú que que vas y chingas a tu madre o sea nos terminamos besando pero bueno eso es otro pedo salimos de la plaza y en las escaleras eléctricas me topo una chava iba yo con mi vieja y me topo una chava muy buena muy muy buena muy buena como cualquiera de ustedes damitas estaba muy machichona y ya total viene subiendo la chava y yo la volteo a ver por curiosidad porque nada más por eso volteamos a ver a las damitas los hombres si o no yo volteo la veo por pura curiosidad y yo pensé que mi vieja no se había dado cuenta y fuimos a la día de comida nos estábamos checando una pizza y mi vieja me dijo mi amor te acuerdas de la chava que viste hace ratito y yo no me acordaba de verdad le dijo no mi amor cual me dice la chava de unos zapatitos de correa gris con un pantalón de mezclilla con una escritura aquí con una blusa beige también con unas cositas aquí en medio yo ah la chichona si ella le dijo ¿qué pasó? me dice ¿qué pasaría si de repente ella te pide que tengas relaciones sexuales con ella? ¿qué le dirías? y yo ahí me indigné ¿qué tipo de pendejo cree que tiene como marido? ¿cree que le voy a decir que no? pero eso no le digo a ella yo ya le digo no mi amor claro que no fuchi sí a la chinga porque no puede ser honesto con las damitas de verdad no se puede ser honesto con ustedes ¿nos aventamos otro chistecito? claro claro dame este tócamela y súbete a mí por favor yo estén no 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 es en serio es en serio dale la sé como de rancho norteño pero gracias Nada más, y luego a mí El cambio a mí nada más Vamos a jugar un jueguito Que la persona que lo pueda hacer Yo personalmente le voy a entregar ahorita aquí Mil pesos, ¿ok? ¿Les brillaron los ojos, cabrones? No, mañana sale el pago Para la ropa y la chica, ¡ah, huevo! Víctor, ¿a nosotros también participamos? También, también, también le pueden entrar ¿Mil pesos o mil pesos? Un beso, un beso ¿Dónde? Ustedes escogen Tienen que hacerlo, ¿ok? Cuando yo diga sí Ustedes dicen no Cuando yo diga no Ustedes dicen sí Sí, sí No, no No, no Sí, sí Vamos a ver Si lo pueden hacer Sí, sí, sí No, no, no No, no, no Sí, sí, sí ¿Ya saben cómo se juega? Muy bien Ahí está el cambio, ¿cómo es más o menos? Así rápido Ok, va Son tres pasos Ya a partir de este Ya fue el primero Para que sepan cómo se juega El que haga el segundo Y el tercer paso Los otros dos Los que faltan Le doy yo mil pesos, ¿ok? Y un beso en el chiquito Cualquiera de ustedes Sí Chuy Dice Cuando yo diga Juan Ustedes dicen Luis Cuando yo diga Luis Ustedes dicen Juan Juan, Juan Luis, Luis Luis, Luis Juan, Juan Vamos a ver Si lo pueden hacer Juan, Juan, Juan Luis, Luis, Luis Luis, Luis, Luis Juan, Juan, Juan Es al que grite más Ok, ahí le preparamos Al que grite más Esta es la tercera El que grite más fuerte Es el que le voy a dar mil pesos No le voy a dar mil pesos a todos Yo sé que me veo Yo sé que me veo así como que millonario Y todo Pero No regalo el dinero, ¿ok? Vamos El que grite más fuerte Lo voy a hacer un poquito más rápido Lo vamos a hacer en chinga, ¿ok? En chinga bien rápido Y lo voy a hacer más difícil La persona que lo diga fuerte Y claro, acá también Va un besito, ¿ok? Va de volada Dice, venga Cuando yo diga cien Ustedes dicen mil Cuando yo diga mil Ustedes dicen cien Cien, cien Mil, mil Mil, mil Cien, cien Vamos a ver Si lo pueden hacer Si Juan, mil Se chingaron, no hay mil pesos Pero para el próximo programa Aplausos para ustedes ¡Chingados! Chingón, chingón Vamos a un corte Vamos a un corte Y regresamos Aquí en especial de comedia Estás viendo Especial de comedia Con alma sureña Como amfitrión Regresamos Como amfitrión Continuamos Ya regresamos Ya estamos nuevamente aquí Con ustedes En especial de comedia Que está Excelentísimo Está poca madre Está chingón Yo no quería decir Gracias, pero está Se puso chingón Y todavía no acabamos Todavía no acabamos Todavía hay más comediantes Con nosotros Oye, espérame rápido Este güey ya me dijo Ya no aguanto Quiero contar un chiste Va, de volada Este era un grupo Como que ya no tapas a nadie Como que ya no tapas a nadie No, lo cuento de una vez Era un vato Que dirigía un grupo Como de anónimos ¿Ves que hay Alcohólicos anónimos Drogadictos anónimos Dice Buenas tardes Bienvenidos Una vez más A este grupo De anónimos A las cirugías estéticas Veo caras nuevas Y eso me pone muy triste Ay, tú bonito 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 El invitado Que viene de continuación Así bonito Bonito Que tú digas Que bonito No está Bueno No está Así si viene Tú muy guapo No eres Bueno Pero yo soy de ahí De los Me voy a meter ahí Con los anónimos De este güey También No está muy bonito Pero viene bien vestidito Tiene pinta como de cantante Así como de cantante De banda Cantante norteño ¿No das quién es? No doy quién ¿Ustedes saben quién es? No, güey Les pregunté a los de la casa A penejo ¿Ustedes qué están contestando ahorita? ¿Se quedan? ¿Teo González? No, ese que no aparece Los gruperos, señor Ese se parece allá A la Alacán Café Yo ya sé quién es ¿Quién es? ¡Narisho! ¡Bien! Bienvenidos ¿Cómo estamos? ¡Tv! Oye, dicen que soy cantante de banda No soy cantante de banda De hecho, a mí no me gusta la música de banda Porque son bien presumidos Por ejemplo, hay una canción Que va más o menos así, compadre Si tienes algún tonito de banda, mamalón Fíjate A ver si saben de quién es Dice Cuando yo estaba chiquito Chingo de cosas que me pasaban, güey Está cabrón Oye, fíjate que Le seguimos con esa, le seguimos Le seguimos, órale Dicen que por esa calle A mí me van a matar Como no estoy tan pendejo Pues me voy por la otra calle ¿Qué te parece? No traducen la canción al español Para que todos entendamos Bien, bien, bien Muy bien, muy bien, muy bien Chingo de bien O sea, para que todos entendamos, güey En vez de Veribut Me da mucho gusto estar esta noche aquí Con todos ustedes Y jamás respeto, por favor A los comediantes ¿Qué pedo con ese escote? A ver, mira Voltea para las cámaras, por favor Párate tantito Tómala, compadre, por favor Oye, soy comediante Pero como quiera me exito Imagínate que yo subiera al escenario Con un huevo de fuera, güey Ah, cabrón Bueno, vamos a hablar un poquito De lo que traemos, ¿no? A mí me gusta Star Wars A mi vieja le gusta estar chingando Me dice ¡Gordo! Digo, ¿qué necesitas? Dice, nada, nomás te lo quiero recordar Pregunté que si para venir al programa Tenía que ser puto Me dijo el productor No, tú vente, güey Aquí te hacemos entre todos Y pues ya ven el vestuario, güey Ya se mamaron, güey Saco rosa Pinche zapatos acá de ballet, güey La chinga Zapatos de cebichero Hablando del saco, güey Ahorita me dijeron ¡Pepa! Y yo, no mames, güey ¿Pepa? ¿Sí conoces a la Pepa? Llego a la casa A mi niño haciendo desmadre Le hablo ¡Mijito, ven! Me dice, ven tú, padre Si me vas a regañar Mándame un inbox Para dejarte en visto, Joto ¡Ven para acá! Quiero platicar contigo Me dice, ¿qué quieres? Le digo, platicar Digo, papi A mí No me gusta la Pepa Dije, chinga Ya vale un madre Sale Joto este pendejo, güey ¿Cuál Pepa? Dices tú Digo, la que sale en la tele La Rosita Trompudita Dije, chinga Ya anda viendo porno este, güey ¿Pero cuál? Digo, la que habla Y ahí fue donde yo dije No, es imaginación mía Porque mi vieja chifla Pero no habla, güey Oigan, hablando de mi vieja, güey La otra vez nos subimos al carro Y se sienta atrás Digo, mamacita Vente para adelante No soy taxi Y me dice ¡No! Porque seguro Allí es donde sientas a tus putas Le digo, sí Pero atrás me las cojo Vente para acá Te vas a manchar Oye, nos encabronamos Le acelero al carro Me para un tránsito Orilla hacia la orilla Papeles Le digo, pues nomás traigo estos Para forjar Digo, no seas mamón, güey Estoy diciendo bien Digo, soy comediante Me dice, pues no la rebanas, culero Dice mi vieja No, eso no es nada Dijo, achéquenle los focos del carro Mire Tres meses El foco Quita las altas, Joto Quita las altas En baja, güey No, más prende un foco ¡Chíngaselo, señor! Tres meses así Ahí sentí yo como que Mi vieja tenía un pedo personal conmigo Y con todo respeto le digo Cállate, locico Hija de tu pinche madre Se mete el tránsito Y dijo, señora Siempre le hablé así al sujeto Dijo mi vieja No, nomás cuando maneja Bien pedo y bien marihuana Y la chingada, güey Y valió madre, güey Porque el tránsito me encierra en las celdas Estaba yo encerrado en las celdas Y cuando estás encerrado Te das cuenta de varias cosas Por ejemplo Que la forma más efectiva De volver loca a una dama Es pisarle por donde trapeó, güey Y se vuelven locas Las que trapean Yo sé que a muchas les vale madre, ¿verdad? El PDS De hecho mi vieja me dijo No me dijiste que cuando nos casáramos Me ibas a poner sirvienta Le dije de apodo, pendeja Oye, suena el teléfono en las celdas Contesta el jefe Comandante de policía Y del otro a la línea Jefe, habló con la novedad Para reportar un caso bien extraño Al parecer hay una persona muerta Fallecida o oxiza dentro de su domicilio Que es abubitación Dijo el jefe, indíqueme los hechos Mire jefe Al parecer el individuo llegó de su trabajo Y se introdujo al domicilio Sin percatarse, darse cuenta Que la esposa acababa de trapear Y le pisó Causando la furia, rabia E ira a la misma Que sin ventarlo premeditadamente Con la bucea y ventaja Tomó un cuchillo Y se lo introdujo en el corazón 365 veces Lo que es el equivalente A un año de violencia familiar Dijo el jefe, perfecto Y luego Dijo, no jefe, eso no fue nada Para rematar al mato Que estaba moviéndose todavía Le sacó el cuchillo del corazón Y con lo mismo Le sacó filo al palo del trapeador Y se lo metió por el culo Levantándolo y dejándolo empalado Como la portada de la temporada 5 De Joaquín Det De Joaquín Det Dijo, ándale a ese güey Dijo al jefe, perfecto Y ya tienen detenida a la asesina Dijo al chile, no jefe Está mojado el pinche piso todavía Pero ahorita que se sé Que nos metemos a la detención Porque está bien alterada La pinche vieja loca chingada Y arriba las mujeres Hablando de cosas Ahorita estaban mis compañeros Que pito chico, pito grande Y la chingada Yo tengo un problema Desde el kinder güey Porque a mí se me salía así El pito del chorcito Y la maestra habló con mi mamá Dijo, le va a asustar a los niños A las niñas Dijo, se la vamos a amarrar Para atrás Y se la pegamos con cinta canela Y la chingada Así le hicieron güey Pues con los años Agarró curva güey Ese pedo Y se quedó así pandeada Así como con chanfle Así como rotonda güey La primera vez que me chingué a mi vieja Dijo, hay un problema Le digo, la tengo chueca Dijo, no hay pedo, dale Dijo, bueno, acomódate Y como core vacué Ya sabía qué pedo Échale Le aviento güey Tirabuzón güey Donde pica Le hace No dije nada Le aventé lo demás Donde entró todo se oyó Yo te lastimé Dijo, no Lo que pasa es que también soy trailera Y en las curvas pito De la chingada güey Fíjate, voy a aprovechar aquí Que tenemos un grupito compadre Para platicar un pedacito de una historia Un gangoso Estaba en una esquina cantando Frente a unos pandilleros Más o menos así Cumbita, cumbita Imagínate gangoso y cantando A mí me dicen la guayama Más o menos Pé, pere A mí me dicen la guayama Más o menos Pé, pere Pé, pé, pé Pé, pé Pé, pé Pé, pé Pé, pé Pé, pé Pé No son cochinitos Los que andan en el mar Son pececitos Dijo el gangoso Pues no que no se entiende, puto Y que lo corretean toda la avenida De la corrida Se cansa Y para escaparse Llega una agencia de carros Lo recibe el gerente Cantando No sé por qué pedo Así Bienvenido 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 Abre la toma, compadre La toma Bienvenido Sí, porque bailaba con madre El vato acá Y la chingada ¿Qué le doy? Un colegangoso Chingo de pena Te mamates Sobate, puto Dijo, no te platico Tamaño cantando En una esquina Y unos panilleros Me dijeron ¡Coyote! Y no me callé Me vienen correteando Me quiero escapar Véndame una camioneta Por favor ¿Una camioneta? Claro que sí Claro que sí Ay, vince, flaquito Si se pega lo puto Claro que sí Alguna marca O modelo Una pick-up Voltó el gerente Dijo, no hay pick-up Pero ahí van Ahí van Eh, me pinches putos Me tuvieron miedo Y se va muy chingón ¿Verdad? Qué bonito A todas más Gracias, gracias Gracias Oye, se encontraron dos compadres Dijo Compadre ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, compadre Echale Usted antes de que se casara Con su vieja Se la cogió No, compadre ¿Y usted? Dijo Pues yo sí Porque no se ve Que se iba a casar contigo Salen de la cantina Voltean Y estaba un perro así Dijo Compadre ¿Le puedo hacer una otra pregunta? Dijo Sí Dijo ¿Por qué los perros Se lamen el chile? Dijo Porque se alcanzan ¿Y si lo intentamos? Y le contesto Compadre Y si se enoja el perro Oye, fíjate que el público Es bien bonito aquí El que está aquí Hicieron casting ¿Verdad? Porque así Así los de aquí de México Sí son cabrones Wey Me bajo del avión Wey Me llevo un vato por la espalda Me pone una pistola Me dice Las nalguitas o la vida Y pues aquí ando Echándole chingazos Voy corriendo con un policía Le digo Señor policía Señor policía Y en la esquina Ando un sicario Con una metralleta Matando jotos Dijo el policía Pues córrele Porque nos chingan a los dos Para que mi vieja Se contentara Después del pedo ese Del tránsito Fui a una sex shop ¿Alguien ha ido a una sex shop? No, la pinche cara De todos de amargura No Mal cogida Si la chingaba Inviertanle A su relación sexual Llego corriendo yo Me dice Compadre ¿Cuánto cuesta La muñeca inflable Que está en aquella esquina así? Volteó el vato Dijo Ambrete mamá Este pendejo Esa es la dueña De la tienda Detrás de mi Llega una chava fresa La chava fresa Es la chava mamona La que se tira un pedo Y se oye Ufff Dijo joven Disculpe Tiene tipo Condones de sabores Sí Me da unos De miel con limón Dijo es que ando bien mal A la garganta Y le digo Se fue con los condones Yo me acerco Compro unos Llego a mi casa Para hacer una dinámica Con mi vieja Y le digo Cuando diga Sí Tú dices No Ah no 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 Cuando diga Chingas tú A tu madre Y la chaga ¿Sí lo entendieron? ¿Sí lo entendieron? No Llego yo Y le hablo a mi vieja Como de costumbre ¡Munra! ¡Munra! Mi vieja Estaba concentrando Antiguos espíritus Del mar Transformen Este cuerpo Decadente En ¡Munra! Me acerco Me dice Entra Reptilio Me meto Me da un chingazo En el pecho ¿Qué quieres Joto? Pinche lampiño Digo ¿Por qué me dices Lampiño? Si tengo barba Porque en el pecho No tienes pelos Digo ¿Para qué quieres Que tenga pelos En el pecho? Si tú Tuvieras Pelos En el pecho Yo te compraba Una cadena de oro Y te la regalaba Porque me encanta La combinación De oro con pelos Dije Pues cómprame La más larga Como los invasores De Nuevo León Eslabón por eslabón Así mamalona Nomás que sin colguique Porque imagínate La pinche picazón Y vamos a jugar ¡No! ¡Ándale! ¿A qué? A las adivinanzas Estás pendejo Digo Sí, por tu culpa Sí, porque en la mañana Me dijo Levántate pendejo Y así me quedé Vamos a jugar ¡No! ¡Ándale! De dinero Dijo ¡Échale! ¿Qué hacemos? Yo te voy a hacer Unas preguntas ¡Vámonos! Le digo Mira, compré un condón Lo voy a poner Entro al cuarto Apago la luz Lo pruebas Sevinas el sabor Te doy 300 pesos Y si no Le sigues probando Y como que ya te los doy Aquí los traigo Porque yo acababa De recibir un dinero De compartamos Y le chingamos Me estaba recuperando Porque me chingaron Los de la flor De la abundancia Entonces ¡Ámonos! Y se va corriendo Al cuarto Oye, nos metemos Apago la luz Y lo prueba Y me dice ¡Ay, pinche asqueroso! Son de atún Digo, no Lo que pasa es que Te abrazaste Todavía no me lo pongo Pobre sí Hasta galletas Saladas le pasé Y le chingaron Y te pones a recordar ¿Por qué te dicen Que son vírgenes Y no lo son? Yo cuando andábamos De novio Digo, ¿eres virgen? Dijo, sí, estoy virgen Le dije, te voy a hacer La prueba de la vulcanizadora ¿Eh? La prueba de la vulcanizadora Dijo, ¿cuál es esa? Vamos al hotel Llegamos al hotel El de recepción Dijo, compadre Hay que registrarse Le digo, los dos Dijo, no, no más tú Ahí ya la conocemos Desde ahí dije Yo, no, es puro pedo Nos metemos Le digo, ¿lista para la prueba? Dijo, sí Llené la tina de baño Chingo de agua Se llama vulcanizadora Porque te vas a meter Y pobre de tique burbuje Se mamó, compadre Se metió Parecía ya cusi Ese pedo, güey De la chingada Pero bueno Continuamos aquí En el especial de comedia Yo soy Gary Cho Monterrey, Nueva León Un aplauso para Gary Cho Un aplauso, chingón Oye, qué chingón Qué chingón Qué chingón es que está Con nosotros a ustedes La verdad que es un honor Para nosotros compartir Este programa Este, vamos a seguir El desmadre Vamos a seguir ¿Qué hacemos primero? Vamos a tomar la canción Que echó él, ¿no? Vamos a echar unas Unas pinches rimas, ¿no? Cada quien prepara Una rima o dos Y lo aventamos así de volada Un, dos, tres, cuatro Si quieres ir en azar A las mujeres se moreno Si no quieres ir a pie Y en silla la guajolota ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Very good, very good, very good Ayer pasé por tu casa Y olí a perro muerto Me asomé por la ventana Y era tu culote abierto ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Very good, very good, very good Very good, very good Cuando yo era chiquitito Pues decía Lero, lero Y que chinguen a su madre Todas las que traen sombrero ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Very good, very good, very good Me salvé, güey A los tres, pendejo Me salvé, pendejo Esta es tejana Mucha diferencia Pinche sombrero culero, güey Mami Pinche chamito Dale, vas, venga Ahí, ahí, ahí Le di un beso a tu hermana En la boca Que chinguen a su madre Los que tienen cola ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Mergot, mergot, mergot Miren, 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 miren Las mujeres de mi cuadra No se meten a mi tina Porque saben que debajo Hay una submarina ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Allá en mi casa Yo cocino con leña Que chinguen a su madre Los de alma sureña ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Mergot, mergot, mergot Baby, baby, mergot Va, 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 va Más Los de alma sureña Son mis amigos Chinga tu madre, puto Buen, chinga, chinga Yo Así Ahí va En este programa Hay raza de Monterrey Que chinguen a su madre Pinche vocalista gay ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Mergot, mergot, mergot Ya me voy de la tienda Creo que no se vende Ni chinguen a su madre Tú tráese a tu pinche duende ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Mergot, mergot Mergot, mergot Va, comenta Del cielo cae un pañuelo Repleto de campamochas Como quieres que te quieras Y te apesta la boca ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Mergot, mergot, mergot Ayer pasé por tu casa Me ladraron unos perros Quise levantar una piedra Y me embarré todos los dedos ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Mergot, mergot, mergot Las mujeres de mi cuadra No se meten a mi cama Porque saben que debajo Hay una anja sin pijama ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Mergot, mergot, mergot Mergot, mergot Cuando prendo la tele Yo le pico en on Que chingue a su madre El que está en la frame zone ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Mergot, mergot, mergot Mergot, mergot Ya, sácalo, hija Ya, güey, dile que sí, güey A ver si así te picas, carnal Lo chingue Voy, yo, yo Yo todos mis vinos Los guardo en una cava Que chinguen a su madre Todos los que tengan barba ¿Qué te parece? Fine, fine, fine De Monterrey venimos Por la bola de mamones Que chinguen a su madre Los putos pelones ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Mergot, mergot, mergot Mergot, mergot Cuando yo llegué al programa Me dijeron pinche panzón Y que chingue a su madre Este pinche puto pelón ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Mergot, mergot, mergot Mergot, mergot Hace mucho, mucho tiempo Había muchos reyes Que chinguen a su madre Esta pinche bola de güeyes ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Ya lo vamos, Rosa Ya lo vamos Un placer estar con ustedes Esperando que se divirtieran Este especial de comedia Muchísimas gracias a toda banda Allá en sus casas Saludos a todo el público Desmadroso de esta noche Almasureña Almasureña, Rosa Muchas gracias El perro Guarumo Pelillos de Culiacán Víctor Mer Y mi copa Arichau Y Juan Y Juan Yo soy de Almasureña Un especial de comedia Más de TeleHit Vámonos señores Más de TeleHit Víctor Mer